Bueno, compañeros, compañeras, desde ya, primero voy a arrancar saludándose a todos. Gracias por esta solidaridad que nos han dado en estos nueve días. Gracias a la CCC por el aguante y el aporte que ha hecho con nosotros. Quiero saludar a todos los compañeros, voy a tratar de saludar a todos, rápido, y si me olvide alguno, disculpen. A los compañeros de ATE de la provincia de Buenos Aires que estuvieron bancándonos. A las agrupaciones telefónicas como la agrupación Violeta, la agrupación Marrón de la Naranja, que también estuvieron con nosotros. Han pasado también compañeros del MST, también estuvieron bancándonos. Compañeros de la CTA Capital que han ayudado mucho. A los compañeros gastronómicos que estuvieron cocinándonos todas las noches. A los compañeros del MOVI que nos prestaron la cocina para poder comer. A la CTA Nacional, también un fuerte aplauso que también estuvo en frente a la lucha con la provincia de Buenos Aires, colaborando todas las noches con nosotros. Y espero no olvidarme de nadie. Al sindicato APM también, que también estuvo colaborando Ricardo, que está acá con nosotros. El sindicato de CEPT, me vengan de CEPT y me muero. Bueno compañeros, desde ya, gracias, gracias y gracias en nombre de todos mis compañeros. Los portuarios, los portuarios, los portuarios que están acá en Senado de Lavuante, de Martínez. Vos, Mar Pugadello, frente a organizaciones clasistas. Un saludo también a todos los compañeros. Bueno compañeros, si me olvidé, las madres también que están acá presentes con nosotros. Un fuerte abrazo por esta solidaridad. Y a todos los compañeros de Huetel, que a pesar del cansancio, siguen poniendo garra y están acá también esos compañeros. Están de cierro. Bueno, compañeros y compañeras, la verdad que hemos pasado nueve días muy difíciles. Y todavía no terminamos, no sabemos para cuánto más vamos. Quiero decir que esta empresa multinacional como Telefónica Argentina, la verdad que es una falta de respeto para sus trabajadores, también para la sociedad. Porque no puede ser que una empresa como Telefónica, una empresa de las que más factura en todo el mundo, estamos hablando de 300 compañeros que hoy quedamos en la calle. Yo no puedo creer con una empresa que está necesitando la mano de obra porque no es que el trabajo se acabó. Hay trabajo para todos. El problema está en qué condiciones trabajamos. Nosotros le reclamamos que si esta empresa multinacional como el EGNOR no firma un contrato, los problemas de plata son de ellos, no son de los trabajadores. Entonces nosotros vinimos acá a la pelea por nuestros puestos de trabajo. Y nosotros dijimos a Telefónica que queríamos el pase a planta permanente de todos los trabajadores. La mayoría de los compañeros telefónicos tenemos un promedio de 10 a 20 años trabajando en la compañía. Y encima nos siguen sometiendo a esta tercialización que hemos perdido muchos compañeros por la precarización que estamos sometidos en estos años. Y yo quiero aprovechar una bandera que dijimos que le íbamos a levantar siempre. De un compañero que la verdad que había algo marcado mucho, que fue una afiliada de Huetel y si no lo hubiera sido también hubiéramos levantado esa bandera. Que fue el compañero Fernando Galarza que falleció el año pasado, que se mató en un accidente de tránsito. Siempre va a estar presente con nosotros. Nosotros lo que decimos a Telefónica Argentina y a este gobierno también y a este ministerio que no tienen vergüenza de habernos dejado hoy nueve días en la calle con frío, con lluvia y aparentemente la avenida Corrientes es muy chiquita, estamos atrás de un árbol. Porque nadie nos vio, no se hizo presente nadie en el ministerio, no se hizo presente en Telefónica. La verdad se cagaron de risa toda la semana, me cansé de decirlo por los medios. Son una vergüenza nacional y me extraña de este gobierno que dice ser nacional y popular, como decimos siempre, no sé a dónde soplan esos vientos compañeros. Yo quiero decir que nosotros los trabajadores, esta vuelta, los tercializados, venimos a dar la pelea y la pelea en serio, porque nosotros no queremos ser más precarizados, queremos tener condiciones de trabajo como tienen los compañeros de planta permanente. Hoy, en el día de hoy, se ha abierto una brecha, una pequeña luz, tampoco le pongo esperanza, pero hoy hemos tenido una reunión en el Ministerio de Trabajo que fuimos a decirlo, llevamos a la provincia de Buenos Aires, no fue este ministro, quiero aclarar esa parte. Y hemos entrado en una etapa de negociación. Obviamente que la planta permanente a nosotros no nos van a dar, compañeros. Tendrán a nosotros compañeros y bienvenido sea, pero a nosotros no nos van a dar la planta permanente, porque somos los que nos plantamos cada vez que vienen por nuestros compañeros. Y a mí, sinceramente a lo personal, no me importa la planta permanente, vamos a seguir peleando, vamos a seguir en la lucha por cada compañero. Por hoy, nosotros que necesitamos son los puestos de trabajo para estas 300 familias. Y este es nuestro deber como sindicato, como CTA, por reglas al pleno y como se puso esta central, la verdad que para mí es un orgullo. Y sé que es un orgullo de mis compañeros también. También quiero decir, hablando del Ministerio de Banfield, que estuvimos hoy a la mañana en plena negociación, la realidad es que las empresas a veces, no sé si no entienden, no comprenden, porque uno le habla una, dos, tres, cuatro, cinco veces y la verdad que me da vergüenza, lo escuchaba hablar telefónica, parecía que no sé, pero de qué me estás hablando, no sé, no sabe, no contesta, es una cosa de loco, no se hace encargo de nada. Las empresas tercializadas se presentan al Ministerio como diciendo, acá estamos. Nosotros le dijimos, si no es planta permanente, nosotros queremos las mismas condiciones, porque somos empleo directo de esta multinacional y en esas mismas condiciones queremos pasar a la próxima empresa que nos pague las vacaciones, que nos pague el aguinaldo, que nos respeten la tribuidad, porque eso lo hemos ganado con la lucha de todos estos años. Así que compañeros, hoy tenemos una nueva audiencia, no sería porque esta sería informal, la audiencia sería el día jueves. Hoy vamos a tener una reunión a las seis de la tarde, seguimos negociando, pero nosotros no nos vamos a bajar de ser directos de la contratista. Ya nos estamos bajando de la planta permanente, entonces no nos van a mandar a una subcontratista. Así que nosotros hoy a las seis de la tarde, compañeros, se hago puestamente el compromiso que hay que este conflicto lo quieren destrabar. Y si ellos lo quieren destrabar, que le den lo que nos merecemos los trabajadores. Calidad de vida, no somos perros, como estuvimos tirados nueve días acá en la Avenida Corriente. Desde ya, compañeros, muchas gracias por este afecto y por este cariño. Gracias a todos, compañeros.